Dos semanas encerrado, me siento desesperado Me dan ganas de llorar No hay trabajo ni hay dinero Solo este puto encierro que me hace desesperar Desgraciada cuarentena, del sofá pa' la nevera Yo no paro de tragar Y para empeorar las cosas En casa tengo a mi esposa Que no para de ladrar Esta pinche cuarentena Siempre con la boca llena Creo que ya voy a rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Me he comido en este encierro Hasta la comida el perro Que manera de engordar Desgraciada cuarentena, del sofá pa' la nevera Yo no paro de tragar Y para empeorar las cosas En casa tengo a mi esposa Que no para de ladrar Me he comido en este encierro Gracias por ver el video